¿Qué tal? Buen día, un gusto poder estar acá con ustedes hablando de viaje nuevamente. Bueno, ha vuelto, ¿no? Este es un buen momento para empezar a planificar lo que se viene. Yo decía después de lo que fue un año tormentoso, ahora sí, ya vemos un poco más la luz al final del túnel. Estamos con mucha expectativa y muchos con ganas de recuperar el tiempo perdido. Es así, hemos vuelto a viajar y la verdad que a tu pregunta de cuándo es un buen momento para comprar, la verdad que nosotros en Despegar todo el tiempo tenemos promociones para que puedas comprar tu viaje, bueno, más ahora que todos queremos volver a viajar ya, ya que se va habilitando, nos vamos animando. Así que esta semana estamos con los días de descuentos en Despegar, que es una semana especial porque tenemos muchas cuotas sin interés, que eso es algo que a los argentinos nos facilita un montón comprar nuestro viaje. Por ejemplo, cualquier destino de la Argentina que quieras viajar, Bariloche, Mendoza, estamos con 12 cuotas sin interés. Estamos con 12 cuotas sin interés en vuelos, en paquetes, en alojamientos, para que puedas comprar lo que necesites para tu viaje a Argentina en 12 cuotas sin interés. Laura, si tuvieras que elegir vos y recomendarme a mí, que tengo ganas de viajar, que me voy a pedir unos días acá en el canal para disfrutar unas semanitas, ¿dónde podría, por ejemplo, cuáles son los destinos más elegidos? ¿Qué recomendarías? Mira, primero les recomiendo Bariloche, que Bariloche está muy lindo y está todo preparado para recibir al turismo y tenemos la posibilidad de comprar un paquete con todo incluido, con el vuelo, con el hotel, con el auto, para recorrer lo que quieras, si tenemos 12 cuotas sin interés. Y si, por ejemplo, tenés ganas de ir a descansar a una playa, tenemos paquetes con hoteles all inclusive, como por ejemplo Cancún. La verdad que es un destino que está a muy buen precio y tenemos 6 cuotas sin interés en lo que son paquetes a Cancún. Y la tercera opción es, si tenés ganas de hacer un poquito de playa, pero también tenés ganas de hacer un poquito de shopping, tenemos 6 cuotas sin interés en vuelos a Miami. Así que esos son los 3 recomendados del momento, tanto por precio como la cantidad de cuotas que tenemos prendidas en este momento en despegar. Y, a ver, para conocer más en detalle de estas ofertas que tienen, de estas promociones que tiene Despegar, ¿qué hago? ¿Me meto a la página de internet o cómo hago? Sí, los invitamos a descargarse la aplicación de Despegar en el CELU, que nosotros todos los días estamos ahí mandando las notificaciones. Es importante que se activen las notificaciones, así les llegan todos los mensajes con las promociones que estamos enviando especialmente esta semana. Después en Instagram y en Facebook nos pueden seguir también, que ahí además de subir las promociones, subimos sorteos. Esta semana estamos con un sorteo muy bueno, así que está buenísimo que participen. Contanos eso, danos un poquito más de detalle. Le dijiste sorteo y a todos nosotros nos llama la atención. Les cuento, tenemos un sorteo que vamos a estar sorteando 100.000 puntos pasaporte de despegar. Pasaporte de despegar es el plan de puntos de despegar, donde todas tus compras suman puntos. Nosotros en este caso los vamos a estar sorteando, la gente va a poder entrar y concursar. Y la verdad que los 100 puntos están bárbaros porque 100.000 puntos equivalen a un paquete para dos personas a un destino de Argentina, a un vuelo a Cancún, un hotel en cualquier destino internacional. Así que la realidad es que esos 100.000 puntos representan un buen viaje. O sea que puedo encontrar cualquiera de estas promociones aprovechando las redes sociales que tiene Despegar y a través de la aplicación también. Digo, hay diferentes alternativas. Sí, y el sitio. Obviamente si entran en el sitio despegar.com.ar y también nosotros tenemos desplegadas todas las promociones que les estoy contando y muchas más. Bueno, yo creo que me quedo con Bariloche. ¿Está bien? Vos me recomendaste, me pusiste primero Bariloche. No conozco y me parece que es una buena alternativa. Tampoco conozco Miami ni Cancún, claro. Pero creo que Bariloche en esta época del año debe ser muy bonito. Las imágenes que estamos poniendo te invitan a recorrer Bariloche. Muy lindo. La verdad que sí, Argentina ya está abierta para recorrer. Así que cualquier destino de Argentina va a ser bueno para viajar. Laura, te agradecemos el contacto. Y si querés repetir, ¿cuáles son las vías entonces de contacto con Despegar? La app de Despegar, obviamente, en sus celos. Instagram y Facebook vamos a estar subiendo todas las promociones y entrando en el sitio de Despegar también las van a encontrar. Excelente. De paso aprovechas y por ahí si tenés suerte, ligás un premio. Lo cual viene muy bien. Laura, muchísimas gracias. Te mandamos un gran saludo.